La imagen sigue siendo la desobediencia ciudadana, la falta de controles por parte de las autoridades y el desgobierno de la actual administración distrital y una cartagena al garete. Las imágenes se pudieron apreciar este puente festivo en uno de los principales balnearios cercanos a la heroica, como es Playa Blanca, donde claramente se pudo apreciar la falta de distanciamiento social, la ausencia de medidas de bioseguridad y un sobrecupo de visitantes en medio de una pandemia tan delicada y que ha dejado tantos muertos y contagiados como el COVID-19. Definitivamente en la heroica no se aprende, nadie hace caso y lo que es más grave, no hay autoridad que obliga al ciudadano a cumplir las normas. La cifra. 9.973 personas a bordo de 553 lanchas visitaron la zona insular de Cartagena durante este puente festivo. La Capitanía del Puerto mantuvo estricto control al zarpe de las embarcaciones, verificando principalmente que los documentos de las lanchas estuvieran en orden y las medidas de seguridad para evitar contratiempos y accidentes en el mar. El dato, 120 uniformados de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Bolívar, estamos hablando de la policía, están en plena acción hoy durante el fin del puente festivo de la Asunción de la Virgen María, controlando y verificando que se cumplan las normas en las vías de este departamento y principalmente las de acceso y salida de Cartagena. A su vez, contamos con el acompañamiento de nuestra Armada Nacional realizando los controles, pruebas de embriaguez, pruebas de velocidad, verificando las condiciones técnico-vecánicas de su vehículo, a su vez que se cumplan con todas las normas que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Por favor, no excedamos los límites de velocidad, manejemos con precaución y realicemos pausas activas si los viajes van a ser largos. En Contexto.com El suceso. El fin de semana estuvo movido en operativos en la ciudad de Cartagena contra la delincuencia y el AMPA. Uniformados de la Policía Metropolitana capturaron a 10 personas acusadas de delitos principalmente contra menores de edad. La Secretaría de Cartagena de India se permite informar a toda la comunidad que dentro del desarrollo de la operación Protección a la Mujer Fase 2, se capturaron a 10 personas que atentan contra la integridad, libertad y formación sexual de niñas y adolescentes. Esto fue coordinado con la Fiscalía General de la Nación, donde se ejecutaron estas capturas por órdenes judiciales. En otro operativo, un total de ocho personas fueron también capturadas y acusadas de hurto de pollos por valor de 45 millones de pesos. Fueron hallados 132 bultos y en su interior partes de pollos. Lo bueno, con absoluto éxito finalizó hoy la trigésima versión del Festival de Gaitas que se desarrolló en San Jacinto Bolívar y la segunda versión virtual en la que participaron 400 artistas de Colombia y el mundo. Lo más selecto de la gaita de quienes la inmortalizaron como Toño Fernández, Catalino Parra y Juan Chuchita Fernández ha podido ser apreciada mediante las redes sociales. Un evento organizado por iCultur y apoyado por el Bolívar I. Pero… Encontexto.com Encontexto.com ¡Gracias!